¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y rápidamente quisieron venir a ver este video porque el morbo y el chisme los llamó. Así que hoy vamos a hablar de los contratos esclavizantes de K-Pop o aquellos idols que se encuentran esclavos a sus agencias por medio de los contratos. Así que vamos a comenzar. Los contratos esclavizantes para los idols de K-Pop se han terminado. Al menos eso es lo que la Comisión de Comercio Justo de Corea busca hacer con las nuevas evaluaciones y modificaciones a los contratos que ocho famosas empresas de entretenimiento tienen con sus diferentes idols y aprendices. El día 7 de enero del 2017 la KFTC o mejor conocida como Comisión de Comercio Justo de Corea anunció que ha estado investigando a ocho agencias de entretenimiento con activos que sobrepasan los 10.5 millones de dólares. Dentro de estas agencias figuran nombres como SM Entertainment, YG Entertainment, Jwapay Entertainment, Lion Entertainment, FNC Entertainment, Cube Entertainment, Jellyfish Entertainment y DSP Media. Los motivos de investigación fueron los contratos de esclavitud que estas agencias tienen con sus idols de K-Pop. Como resultado de esta investigación se rectificaron seis tipos de cláusulas contractuales que se consideran injustas y que ponen en desventaja a los aprendices y idols. A continuación, hacemos mención de ellas y de las agencias que imponen estas cláusulas a sus idols y trainers. Cláusula 1. Limitar la jurisdicción sobre los temas legales solamente al Tribunal Central del Distrito de Seúl. Es decir, que se busca que los demás tribunales sobre el tema tengan participación en los casos legales que involucren la evaluación de los contratos que los idols y trainers firmen con sus agencias. Mejor dicho, que cuando un idol interponga una demanda contra su agencia por situaciones que involucren su contrato, estos casos no se limitarán a ser llevados solamente por el Tribunal Central de Seúl, sino también se involucrarán a todos los tribunales autorizados. Cláusula 2. Forzar legalmente a los aprendices a pagar sanciones inmediatamente. Lo que significa que las agencias han forzado a sus trainers a pagar sanciones inmediatamente luego de infringir alguna cláusula del contrato, ya sea por más mínima. Ahora lo que se quiere es que esta cláusula sea modificada o eliminada. Cláusula 3. Cancelación de contrato por razones ambiguas. Primeramente hay que saber qué es ambiguo porque seguramente más de uno de ustedes no sabe qué significa esta palabra. Ambiguo significa algo que puede ser entendido o interpretado de diferente manera. Es decir, que las agencias podían cancelar los contratos de sus idols y aprendices por diferentes razones, aun cuando éstas no pudieran ser explicadas. Estas cláusulas están presentes en contratos de agencias como SM, FNC y DSP Media. Se busca que esta cláusula sea eliminada de los contratos de las agencias. Cláusula 4. Termino de contrato de forma inmediata y sin previo aviso. En esta cláusula se encuentran involucradas agencias como Lion Entertainment, YG Entertainment, Cube Entertainment, Jwapay Entertainment y DSP Media. La función de esta cláusula permitía que las agencias, sin notificar a sus aprendices, cancelaran inmediatamente sus contratos y prácticamente los echaran fuera. En la modificación de esta cláusula se incluye un periodo de tiempo en el cual las partes involucradas buscarán resolver las situaciones y problemas que se presenten. Cláusula 5. Obligar a sus artistas a renovar sus contratos después de su expiración. Agencias como Jwapay Entertainment, Cube Entertainment y DSP Media incluían esta cláusula en sus contratos. Y lo que hacía era que una vez terminado el periodo de trabajo acordado entre ambas partes, las agencias obligaban a que los artistas firmaran nuevamente un contrato con ellos. Si los idols no accedían a esta injusta imposición, las agencias los obligaban a pagar el doble del dinero que la agencia había invertido en ellos antes y durante su debut. La investigación realizada permitió que estas empresas y los idols iniciaran negociaciones de renovación de contrato una vez expirado el periodo actual de trabajo. Cláusula 6. Sanciones excesivas obligatorias por cancelación de contratos. Esta quizás se trata de la cláusula más esclavizante e injusta para los aprendices y idols de K-pop. Y es que una vez firmado el contrato con la agencia, si el aprendiz o el idol quería cancelar su contrato antes de la fecha de expiración, este debía de pagar una suma exagerada de dinero, suma que iban desde el doble, el triple o hasta el cuátruple del monto total que la agencia había gastado en ellos durante su aprendizaje y debut. KFTC consideró que esta cláusula era una pena excesiva y decidió reducir el monto de la sanción a la suma total del capital invertido en el alumno. Dentro de las agencias que incluían esta cláusula, escuchen, se encuentran DSP Media, Jellyfish Entertainment, Cube Entertainment, FNC Entertainment, Yewapay Entertainment y YG Entertainment. Al dar a conocer las nuevas medidas aplicadas por la KFTC, se anunció que es responsabilidad de este departamento proteger los derechos de los aprendices de las agencias de entretenimiento en Corea. Por otro lado, SM Entertainment, una de las empresas investigadas, dio a conocer unas horas después de haber sido revelada la información que estaba trabajando en la eliminación de la cláusula en la que infringían sus contratos. Cabe mencionar que la cláusula en que SM Entertainment se encuentra catalogada es la cancelación de contratos por razones ambiguas. Un representante de SM informó a los medios y la sociedad coreana que esta cláusula había sido eliminada completamente de todos los contratos de sus aprendices y artistas que maneja. Por otro lado, mencionó que se encuentran trabajando para que los contratos de sus idols sean 100% justos para ambas partes. ¿Tú qué opinas de las nuevas medidas que se están tomando para prevenir y eliminar los contratos de esclavitud que las agencias imponen a sus artistas? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión. No olvides suscribirte a este canal picándole al botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado de ese botón también hay una campanita, le picas y le das activar notificaciones y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-Pop o con algún tema de dramas o de Corea del Sur. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, acá abajo en la caja de descripción te dejo todos los links. También va a estar el link a mi segundo canal donde subo video reacciones de K-Pop. Y pues nada, recuerda que yo fui Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.